Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Vamos a hacer los 3 contratos Más caros que existen En esta nueva caja Vamos a tener de todo El de rosa con Star Trek, por supuesto El de la roja para conseguir la M4 Neo Noir y por supuesto también La M4 Neo Noir Star Trek Estaríamos hablando de un arma De 1200€ si no sale Sería una auténtica locura Que no saliera, así que chicos y chicas Deseadme suerte porque empieza el vídeo Y tengo muchísimo miedo Y ya estamos en el inventario Así que vamos a empezar a hacer los contratos Como os he dicho antes voy a hacer 3 Y aquí tenéis las armas Os he traído los contratos más caros De la caja Clash Así que vamos a ello, os pondré evidentemente Los precios por si lo queréis hacer Así que vamos a ello, vamos a empezar Si os parece bien En el que vamos a intentar conseguir La USP, Star Trek o el AVP A mi me gustaría más la AVP Porque ya tengo la USP Star Trek Minimal War Pero vamos a ello chicos y chicas Este contrato, como se hace Yo lo que he hecho es Coger 10 Naked Lionfish ¿Vale? Es la morada Star Trek más barata que hay Me parece que es la morada más barata incluso Y como veis aquí Vamos a tener un 33% De posibilidades de conseguir La USP Otro 33% de conseguir El AVP y por último El arma que no queremos Que sería el AU ¿Vale? El contrato me ha salido En torno a los 80-90 euros ¿Vale? Ahora el AVP Factory New Y el AVP vale 120 Por lo tanto si nos sale bien Que tenemos un 66% Ganaríamos alrededor de 30-40 euros Así que vamos a ver Qué es lo que pasa chicos y chicas Espero tener la mayor de las suertes Vamos a ello Primer contrato del vídeo de hoy Vamos a ver qué es lo que sale Como digo Prefiere la AVP La USP no la hago asco Si evidentemente cambiaría La mínima web que tengo Por la Factory New Vamos a ver qué es lo que sale Y sale el AVP Perfecto chicos y chicas Teníamos un 33% Y nos ha salido bien Como veis el estado Es Factory New Un 3,8% Casi 4% Está muy muy bien Respecto a esta AVP ¿Qué os parece? A mí sinceramente Me parecía más Inspeccionándola así Que en game En game yo pienso Que pierde un poquito Pero si queréis verla Por favor decídmelo En los comentarios Así que el primer contrato Hecho con éxito Vamos a por el segundo ¿Vale? Que es lo que tenemos que hacer En este caso Poner el arma rosa Más barata que está en el juego Que es el Out Steam Pad Joder que vaya Nombra Steam Fallean Steam Fallean De toda la vida En fin Lo que tenemos que hacer Evidentemente es poner La rosa más barata Factory New Que es esta Y aquí Empieza el truco ¿Vale? Porque las dos armas rojas Que hay en esta colección Hay una Que es la M4 A4 Que vale muchísimo dinero Y luego está La M7 Que no vale Apenas nada Aquí está la putada Es un 50% Caro cruz Normalmente Las rojas Suelen estar balanceadas ¿Vale? Que una vale un poquito más Otra un poquito menos Normalmente Como digo Hay excepciones Pero en el caso De esta es Te llevas la M4 Y lloras de felicidad O te llevas la M7 Y lloras de tristeza Como os he dicho Hay un 50% Este contrato Me ha costado Alrededor de 100 euros Y si nos sale La M4 A4 Ganaríamos Muchísimo dinero Ganaríamos el doble ¿Vale? Y si sale El Como os digo La M7 Perderíamos A ver No me importa aquí Tener mala suerte Si luego me sale El Star Trek Porque el Star Trek Vais a flipar Lo que me ha costado Y lo que podemos conseguir Así que Vamos a ver Lo que pasa aquí Si me salen las dos M4 Tendréis sorteo ¿Vale? Así que vamos a ello Venga Vamos a ver Que es lo que sale Chicos Vamos a ver Que es lo que sale Vamos a ver Si sale La M4A4 Neo Noir Factory New Ganaríamos 200 euros Y Ha salido La M4A4 Neo Noir Por lo tanto Chicos y chicas Ganamos 100 euros El arma vale Más de 200 Así que perfecto Como veis Factory New Se ve impecable Bien Ahora viene El contrato Ahora viene El contrato Con el cual Voy a llorar ¿Vale? Porque este es un contrato Que como se haga mal No quiero saber Lo que va a pasar Vamos a ello La rocha Con esta track Más barata que existe Es esta Auk Stinfalian ¿Vale? Como veis Por cierto He puesto toda Factory New Que no me quiero equivocar Porque me parece Que tenía una minimal wear No sé si la acabé vendiendo Perfecto ¿Vale? En este contrato Chicos y chicas Me he gastado Alrededor de unos 400 420 euros De hecho Si ahora veis Cuanto vale La Auk Juraría que ahora Vale más de 50 euros Por lo tanto Lo cogí En buen momento Aquí va El problema Si nos sale bien El contrato Nos triplicaríamos Ya que el único Arma Factory New Statra Que existe De la M4 Vale más de 1200 euros En Steam Es una auténtica Locura Pero Si nos sale La MP7 Serían 120 euros De arma Por lo tanto Perderíamos 280 Es una locura Como digo Si sale el M44 Tendréis Sorteo Y además Vídeo Me santifico Porque esto va a doler 3 2 1 400 euros En un contrato Muchísimo dinero Chicos Es muchísimo Muchísimo dinero Por favor Por favor Que salga bien Va Vamos 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 No Nunca me has gustado Te regalé aquella estúpida Tarjeta de San Valentín Porque nadie quería hacerlo Y mira Lisa Puedo fijar el fotograma exacto En el que le hiciste trizas El corazón Y Ahí Que dolor Oh Dios Adiós 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 Aquí tenemos el arma De 120 euros Pues nos vamos a despedir Con esta dolorosa imagen Espero que hayáis disfrutado Y sobre todo Y lo más importante Si queréis Que haya Una Vendetta Una venganza Que vuelva a hacer este contrato El vídeo tiene que superar Los 5000 likes Ya que como digo Es un contrato Muy Muy Costoso Así que chicos y chicas De corazón Espero que os haya gustado el vídeo Espero Que si hacéis algún contrato Me enviéis fotos por Twitter Y nos vemos En el siguiente vídeo Saludos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!